La biciclosista antioqueña Mariana Pajón se coronó campeona de la prueba contra reloj individual en la cuarta parada de la Copa Mundo de BMX disputada en Santiago del Estero en Argentina. La colombiana consiguió el primer lugar con un tiempo de 34.45 superando a la australiana Caroline Buchanan y a la sudunidense Felicia Stenzel quienes registraron un tiempo de 34.98 y 35.43 respectivamente. Hoy en horas de la tarde se llevará a cabo la final femenina en donde Mariana intentará recuperar el primer puesto del escalafón de la UCI además del título que perdió en Suecia.